Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa, feliz 2 de enero, que es cuando empezamos nuestro reto. Si es la primera vez que me visitas, espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, optimizar tu energía mientras comes delicioso. Estamos empezando el reto de perder 10 libras en un mes. Yo estoy un poquito a la carrerita ahorita porque me tengo que ir a trabajar, pero estoy haciendo mi café bomba. La receta la encuentran en la descripción. Estoy haciendo ya mi café bomba y ahorita les digo que es lo que me voy a llevar de lonche de acuerdo al menú del día de hoy. Por mientras de que sale mi café, les voy a enseñar la comida y eso es lo que toca. Es el carne molida con brócoli. Yo tengo mi sal, por si acaso necesito hacerme electrolitos en el trabajo, pues me los hago. Me llevo un vaso de electrolitos de estos que les compré en Amazon, mi café que se está preparando para mi desayuno y con esto yo creo que debo de estar lista hasta las 5 de la tarde, que es cuando voy a venir a comer lo que nos toca de cena, que tengo mi vasito, donde me voy a echar mi café. Ya nada más estoy esperando a que salga el café y es el momento de pesarme. Les dejo el enlace del video de cuánto peso. Hace mucho que no me peso, amigos. A mí no me gusta pesarme. No sé por qué. O sea, para mí es en la ropa cuando yo siento que estoy enflacando. Lo voy a hacer por ustedes y por el reto. A ver cuánto peso. Qué nervioso. 149 libras. Ahora sí, amigos, listas para el trabajo y para irla. Les quiero comentar. Tengo estas. Me las voy a llevar nada más por si las dudas de que me quiera dar hambre o lo que sea. No me debe de dar hambre, pero no sé hasta qué horas voy a estar en el trabajo. Mi trabajo entro. Sé a qué horas entro, pero no sé a qué hora salgo. Así es de que vale más irme súper, súper preparadita. Este cafecito son las 9 y media. Me lo voy a empezar a tomar a las 10 y espero parar de comer alimento para las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde les digo lo que me voy a comer. Espero que ya esté aquí en casa para estas horas. Pero aquí tienen mi café. Esto, por si las dudas, las he traído en mi mochila de trabajo por mucho tiempo. Yo creo que son 6 meses, pero siempre las tengo ahí por si las dudas. Hola, amigos. Me tomé mi café a las 9 y media. No tenía hambre, pero pues me lo quería tomar. Son ahorita las 11 y me estoy tomando mis selectolitos. Me los empecé a tomar desde las 10 de la mañana y ya rellené el vaso una vez más con agua. Hola, amigos. Son las 3 de la tarde y son las 3 y media de la tarde y apenas voy a comer. No como desde mi café bomba a las 9 y media de la mañana y pues apenas tuve oportunidad de comer y aquí está mi comida. Pues acabo de llegar del trabajo. Ya son las 6 y media, les digo. En este trabajo no sé a qué hora salgo nunca. Comí muy tarde, se me olvidó de la mañana sacar el salmón, así es que lo voy a meter al air fryer congelado y ya voy a hacer los dos pedazos de salmón para que esté uno listo para mañana. No me dieron ganas de comerme el huevito hervido de merienda, así es de que me lo voy a comer, yo creo, ahorita. Me voy a ir a cambiar porque quiero hacer yoga. Mientras que se cocina esto, yo voy a ir a hacer un poquito de ejercicio, voy a ir a hacer un poquito de yoga y ya voy a estar lista para comer. Yo creo que voy a comer a las 7, voy a cenar a las 7 de la noche. Entonces, esto es así. A veces se puede hacer el ayuno, a veces por cuestiones de la vida no se puede, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir con el plan, vamos a seguir con el menú y listo. Los veo ahorita que salga mi comida. Ya salió mi salmón. Esto, esta vasijita es una verdadera saca a puros. Ya también tengo mi huevito, el aguacate, la coliflor. No tengo muchas ganas de comerla, ya la tengo lista también. A lo mejor me la como, a lo mejor no. Todo depende de lo que tenga ganas. Voy a cenar. Con esto concluimos. El día de hoy, aquí están mis vitaminas, mis suplementos, mi multivitamina, el potasio y el magnesio. Me acabo de tomar mis electrolitos. Y pues terminamos el primer día, el 2 de enero. Voy a hacer ahorita ejercicio, voy a cenar primero, voy a hacer ejercicio y estoy listísima para mañana. Y pues espero les haya gustado este video de lo que comí y de cómo hice mi dieta en este primer día. Si les gustó, regalenme un like. Suscríbanse a mi canal y ya saben mi secreto. Ya saben cuánto peso. Bye.